Cosas como estas solo pasan en el ritmo de la mañana. ¿Usted con la menstruación no puede salir a ligar? Usted vive de eso que usted tiene entre las piernas. Sí. ¿Cómo usted no le da condiciones? Usted no puede salir con eso, con un pelerío. ¿Qué le hace falta a tu pareja para que sea más completa? Poco sexo. Ay, no, mi amor, vayase a vivir con su mamá. A la mía le falta nada más que bote el marido. Tenemos dos años pegando cuernos, ya está bueno. Hubo una situación en el fin de semana en Chabón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De dos periodistas, que hubo una que llegó con el novio que era de otra. Te agarré con la mano en la masa. A mí me agarraron a caballitos de Chabón en la cama de la mamá, que no la habían entrenado ni los papás. Nuestra comadre nos agarró a mi esposa haciéndome sexo oral. La esposa de mi papá lo encontró en su vehículo cuando una dama le estaba haciendo sexo oral. Yo tenía una novia y ella tenía dos hijos. Nos metimos en el cuarto de la abuela. Y ya tú sabes, nosotros ahí dándote. Y los carajitos cuando miramos para atrás, estaban ahí viéndonos nosotros. ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!